Así es amigos míos, tenemos nuevos productos Apple que acaban de llegar a todos nosotros. En esta ocasión Apple no hizo una presentación, dijo, ¿sabes qué? Directo a la venta, directo a la página y que la gente compre, ¿no? Así que han llegado nuevas cositas que te voy a platicar a continuación. Primero, algo que casi nadie se esperaba, nuevo Apple TV 4K. ¿Qué trae de nuevo? Realmente no muchas cosas. El procesador mejora al tener el mismo que el iPhone 13, es decir, un chip A15 Bionic. ¿Ahora tiene soporte para HDR10 Plus? Claro, si es que lo que grabaste está en ese formato y si tu pantalla también soporta ese formato, ¿verdad? Sin embargo, alguna de las cosas más interesantes de este nuevo Apple TV. Una, es que ahora cuesta 129 dólares. Dos, es que ahora el control, para tú poder enchufarlo y cargarlo, utiliza USB-C. Apple cada vez a más dispositivos les va metiendo USB-C. Ahorita te diré cuál otro lo trae. Finalmente, este Apple TV estará disponible a partir del 4 de noviembre si es que te interesa y quieres comprarlo, ¿verdad? Yo creo que en un futuro muy cercano este será un producto de los que desaparezcan, yo solo digo, ¿verdad? Número 2, también tenemos nuevos iPads. Pero primero hablemos de los modelos Pro, porque sí, llega uno nuevo de 11 pulgadas y también uno nuevo de 12.9 pulgadas, es decir, el chiquito y el grandote. ¿Qué novedades hay aquí? Te quisiera decir que muchas, pero realmente es una actualización muy, pero muy pequeñita. El diseño es el mismo, las pantallas son iguales, las baterías son iguales, las cámaras son iguales, el USB-C es igual, el Face ID es igual, el almacenamiento también empieza en 128 GB. Realmente en su mayoría es completamente lo mismo, solo podríamos decir que cambian tres cositas. Una, que tiene un mejor Wi-Fi. Ahora, la generación de Wi-Fi es la 6E, o sea que es más rápido si es que tu red lo soporta, evidentemente, ¿verdad? Dos, ahora la cámara trasera también podrá grabar video en ProRes, así como los iPhone modelos Pro. Y la tercera que podríamos decir es la más interesante, es que trae un nuevo procesador, el iPad Pro de generación anterior traía el M1 y estos nuevos iPad Pro del 2022 ahora traen el procesador M2. Potentísimo que va a estar ese nuevo iPad, evidentemente si te lo preguntas, Manu, ¿vale la pena comprar este nuevo iPad? Si tienes la generación anterior, realmente no, si tienes uno que ya lleva 3, 4, 5 años, en ese caso sí que podrías dar el salto, o si no tienes ninguno también sería buena opción irte directo por este. Todo esto gracias a que el precio se mantiene, el iPad Pro pequeñito de 11 pulgadas está a partir de 799 dólares en Estados Unidos, y el iPad Pro grande de 12.9 pulgadas está a partir de 1099 dólares. En Estados Unidos estos nuevos iPads salen a partir del 26 de octubre, si es que quieres darte uno y vives por allá, ¿no? Ah, que por cierto, también una de las novedades en este nuevo iPad Pro, es que ahora cuando tú utilizas el Apple Pencil en él, realmente tiene como una nueva función, mediante la cual este iPad te detecta el Apple Pencil antes de que toque la pantalla, y así puedes ver cómo vas a escribir una vez que el Pencil toque la pantalla. Si te gusta el Apple Pencil, lo utilizas para escribir o para dibujar, esta podría ser una función bastante interesante. Número 3, ahora sí, la gran renovación, la gran sorpresa del día de hoy, me refiero al iPad normalito, como este que tengo aquí, pero de décima generación. Rediseño completito, ahora ya no tiene botón Home, la pantalla crece, tiene un diseño cuadrado, llega en cuatro nuevos colores, por ahí un amarillo y un rosa que se ven espectaculares. Llega con USB-C, el Touch ID como ya no tiene botón, ahora está en la parte de arriba, en el botón de bloqueo, y nada, nada, este realmente sí que es una joyita, pero obviamente no todo es color de rosa, ahorita te platicaré por qué. Antes de eso, primero tengo que decirte que este nuevo iPad de décima generación sigue teniendo soporte con Apple Pencil, ahora llega con USB-C, eso ya te lo dije, si no, es importante, llega con USB-C, otro de los dispositivos que ya pasa de ser Lightning a USB-C, ya solo falta el iPhone, ¿qué huele ahí? Un procesador A14 Bionic, que no es de los más nuevos, pero dices, beh, mejor que la anterior, sí que es. La cámara trasera mejora, la cámara delantera también mejora, ahora es de 12 megapíxeles, que por cierto, algo bastante curioso que creo que vale la pena mencionar, es que la cámara frontal de este nuevo iPad no está en vertical como en los otros iPads o como en el iPhone, sino que más bien está en horizontal. Curioso lo es, el iPad cada vez parece más una computadora, de eso no hay duda. Y sí, hasta ahorita todo suena muy bonito, ¿no? Vámonos con las noticias malas, muy malas. Primero, empieza en 64 GB, ¿qué huele ahí? ¿Cómo que 64 GB en dos? ¿Cómo, cómo, cómo? Segunda, el precio subió, pero no creas que poquito, subió de una manera considerable, el iPad de novena generación costaba 329 dólares y este nuevo iPad de décima generación empieza a partir de los 449 dólares, o sea, hace 120 más. Vale la pena comprarlo, en este caso te diría, si te gusta todo lo que trae y estás dispuesto a pagar este precio, sí, porque realmente Apple todavía sigue vendiendo el iPad normal de generación anterior a 329 dólares. Si por el otro lado tú crees que esto no es tan relevante para ti, mejor quédate con el de novena generación y te saldrá 130 dólares más barato, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Y eso es todo, te preguntarás si realmente no, también hay otras noticias que Apple nos dio el día de hoy que son bastante interesantes, como por ejemplo que iOS 16.1, iPadOS 16 y MacOS Ventura saldrán para todos nosotros la versión super mega final el 24 de octubre, para que estés listísimo, vean. Espero que este video con todas las novedades que Apple acaba de presentar te haya gustado y si es así, entonces suscríbete al canal, simplemente dale click aquí a mi carita que está apareciendo por acá, o si no, te puedes ir a ver otros dos videos de estos lados míos que tengo aquí al lado, vean. Yo soy Manu, de Alemanu, AVEX, que vivan los nuevos productos Apple, serán los últimos del año.